Calcular el valor de x de la siguiente ecuación exponencial. Muy bien, y ojo que me pide dar como respuesta x más x a la menos 1. A ver, vamos a desarrollar cada uno de ellos, pero no te olvides que bases iguales las debo escribir en un solo lado. Este 4, por ejemplo, lo puedo escribir como 2 elevado a 2x, ¿verdad? Y este de acá, que también tiene base 2, va a venir a sumar. Entonces, tendríamos acá más 2 elevado a 2x menos 1. Muy bien, esto va a ser igual a, en esta parte lo dejo tal cual, tengo ahí, por ejemplo, 3 elevado a x más 1 medio. Y viene a sumar el 3, que es esta parte de acá arriba, como está con menos, pasa con más, ¿no es cierto? Más 3 elevado a x menos 1 medio. Muy bien, aquí te voy a enseñar algo muy elegante, algo que te va a gustar muchísimo, ¿ya? A ver, permíteme hacer un pequeño zoom, porque estas son estrategias que debes conocer sí o sí, ¿ya? Empecemos con el primer lado. Yo sé que tienen diferente exponente, pero mira cómo voy a hacer que tengan igual para poder factorizar. Ejemplo, yo a este 2 de aquí, le voy a restar 1, pero también le voy a sumar 1, ¿ya? El que yo le reste 1 ya se hace que se parezca a este, ¿no? Pero el que tenga más 1, significa que puedo separarlo como producto de bases iguales. Es decir, mira, borro ese más 1 y eso provoca 1 por 2, ¿no? Que ya sabes que tiene exponente 1. ¿Has visto? A ver, si te ha gustado, mira, hagamos la misma metodología aquí. Acá tengo menos 1 medio, pero mira acá, si a este, por ejemplo, yo le resto 1 y le sumo 1, ¿te has dado cuenta? Mira, mira, si le resto 1, 1 medio menos 1 menos 1 medio, ¿no? Que es este de acá, pero este más 1 puedo separarlo como bases iguales. Es decir, borro el más 1 y estoy provocando 1 por 3, ¿no? Repito, producto de bases iguales, este exponente sube acá como más 1, ¿no? Ahí está. Ahora sí, puedo factorizar lo que tienen en común. ¿Has escuchado, no? Esto es lo que tienen en común en ambos casos. Lo factorizo. Es decir, por acá tendríamos 2 elevado a 2x menos 1. ¿Y qué es lo que estoy factorizando? Muy bien. Del primero, como ya he factorizado, te queda el 2, ¿no? Tienes 2 más. Y de este, como estás factorizando todo, te queda la unidad, ¿ya? Te queda la unidad. O sea, 1. Esto es igual a, de la misma forma aquí, vas a factorizar, por ejemplo, todo esto. ¿Qué es lo mismo que esto de acá, o no? Repito, menos 1 más 1 medio menos 1 medio, ¿no? Ya está. Entonces, eso voy a factorizar. Y tendríamos acá 3 elevado a x menos 1 medio por... Ajá. A ver, ¿qué nos queda, no? Como estoy factorizando todo esto, me queda de esta primera parte el 3, más... Y del siguiente, como estoy factorizando todo, siempre dejas el número 1, ¿no? Como factor el 1. Ya está. Si bien es cierto, acá te sale 3, va a pasar a dividir. Recuerda que tienes que intentar siempre agrupar bases iguales, ¿ya? Acá me sale 3 más 1, 4, que es lo mismo que 2 al cuadrado. Eso vendría a dividir, porque acá también tienes base 2. Vamos por acá. Ahora, tengo 2 elevado a 2x menos 1, pero tendría entre 2 al cuadrado, que era el 4 que pasó a dividir, ¿no? Es este 4 que pasó a dividir, ¿ya? A ver, ¿qué más, profesor? ¿Qué más? Ok, ahora este 3 viene a dividir a este de acá, ¿sí? Es decir, tú ya tenías 3 elevado a x menos 1 medio, pero lo estás colocando entre 3, que eso obviamente tiene exponente 1. Listo, profe. Ahora, muy bien, esto ya lo conoces. Bases iguales, este exponente sube a restar, muy bien, a ver, permítame por favor. Ajá. Ok, escribo la misma base, que sería 2, y tendríamos 2x menos 1 menos 2, ¿no? Que me va a dar un total de menos 3. Esto es igual. Acá tendríamos x, perdón, 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 no es x, sería 3, ¿no? Sería 3 elevado a x menos 1 medio menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya está. Ahora, ¿qué sigue, profesor? Muy bien, date cuenta que aquí, por ejemplo, me sale menos 3 medios, ¿no? Menos 3 medios. Menos 3 medios. Listo. Ahora, ¿qué está pasando acá? Resulta que, profe, no se parece mucho allá. Ah, ya. Vamos a hacer lo siguiente. La idea es que se parezca, ¿no? ¿Qué te parece si a esto lo multiplicamos por 2? Para eliminar este entre 2. A ver, lo escribo mejor. Mira, mira, mira. Así es, ¿no? 3 medios. ¿Qué te parece, como te acabo de mencionar, si lo multiplico a todo esto por 2? Es como elevar al cuadrado, ¿no? Pero elevar al cuadrado es como que acá le saco raíz cuadrada. ¿Puedo hacer eso, profesor? Por supuesto. Eso es posible. ¿Ya? A ver, lo escribo más abajito. Estaríamos obteniendo... A ver, vamos a subir un poquito. Vamos a subir... Ajá, ahí está. Estaríamos obteniendo... 2 elevado a 2x menos 3 es igual a raíz de 3 elevado a 2x menos 3. ¿Ven? ¿Te has dado cuenta de la transformación? Recuerda que este 2 aplica el x y aplica el 3 medios, pero con el 2 de abajo se va y me queda menos 3 nada más. Entonces, ¿a dónde llegamos? A otra vez a un caso especial, ¿no? Donde si las bases ya sabes que son totalmente diferentes, es decir, 2 y raíz de 3 son totalmente diferentes. Entonces, no te queda otra que si es que los exponentes son iguales, los iguales a 0, ¿no? Entonces, de aquí dices lo siguiente. Como estoy resultando exponentes iguales, eso solamente va a ser posible si es que es igual a 0, ¿no? Es igual a 0. De acá, estás encontrando que el valor de x vale 3 medios, ¿no? Así estás encontrando el valor de x, pero cuidado, no era lo que te pedía. No, 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 no. No, por ejemplo, ¿qué piden por allá? Me pide dar como respuesta el x más su inversa. A ver, dividamos mi pizarrita por acá, por favor. Ajá, ahí está. Me pide que calcule x más x a la menos 1. Como x vale 3 medios, tengo que sumarle 2 tercios, ¿no? O sea, la inversa, pues la inversa, ¿no? Como estás viendo ahí. Ahora, si quieres, aplicas el aspa, ¿no? 9, perdón, 3 por 3, 9. 2 por 2, 4. Sería 13. Y abajo multiplicas. 13 sextos sería nuestra suma. 13 sextos. Profe, esa sería la respuesta. Así es. ¿Ya? 13 sextos. Profe, no está en las alternativas. ¿Qué está pasando? Bueno, en este caso, por ahí se nos escapó. ¿Ya? Entonces nuestra respuesta sería 13 sextos.